Vale, pues todo esto surgió un poco cuando hablábamos, estaba Noelia haciendo nuevas combinaciones de colores en sus nuevas gamas y me invitó a, bueno, cuando estaba comentando que estaba empezando a jugar con ellos, pues se me ocurrió comentarle que yo estaba profundizando en la teoría del color, que es algo que se estudia bastante en arte e ilustración y a raíz de ello pues surgió la idea de este light, ¿no? Y en vez de estar hablando simplemente de la psicología, que es más sencillo y todos un poco lo conocemos, ¿no? Que el rojo es más pasión, amor, el amarillo es alegría, pues decidí un poco enfocarlo al tema de las combinaciones, que es algo que más o menos sabemos qué colores pegan, pero no sabemos muy bien por qué o no nos atrevemos a veces a hacer combinaciones o tenemos un color que no sabemos cómo cuadrar con otros colores. Entonces, hay unas herramientas que son las que se utilizan en arte cuando estás utilizando, cuando quieres establecer una paleta de colores para enfrentarte a una obra y se puede aplicar a cualquier ámbito de la vida, para decorar una habitación, para ponerte la ropa, para elegir unos pendientes, cualquier cosa. Porque muchas veces tú cuando te pones a pintar no coges los colores a la buena de Dios, que también llega un punto que ya tienes educado el ojo, pero a ver, hay gente que lo hace intuitivamente o ya cuando ya tienes educado el ojo. Cuando ya sabes qué colores combinan con cuáles, ya ni te lo piensas. Pero muchas veces sí que es un poco como, bueno, quiero expresar esto o quiero atreverme con esta otra cosa, voy a elegir esta gama que es la que armoniza mejor o contrasta o lo que quieras tú buscar. Entonces, un poco es lo que yo quería comentar hoy. Perfecto. El viernes estuvimos hablando, como tú decías, de esas combinaciones y empezamos con el azul y el rojo, que me hizo mucha gracia eso de que se dan de torta. ¿Te explícanos un poco más sobre esa combinación? Vamos a ver. Más que de esa combinación, no me quiero poner hiperteórica. Yo no sé si veis esta ruletita que tengo aquí tan mona. Sí, sí. Se ve bien. Vale. Pues yo no veo nada, así que a ver cómo lo puedo hacer, porque nunca se me ha ocurrido hacer esto. Vale. Y voy a intentar ponerla de forma que yo vea y vosotros veáis. Así mejor. Perfecto. Vale. Pues básicamente esta es un círculo cromático, que es el básico que se... Bueno, no el básico. Este lo diseñó Johannes Iten, que era uno de los que empezaron la escuela del Bauhaus en Alemania y fue los promotores de las teorías del color. Y es alucinante, ¿no? Todo lo que se cuenta. Tiene un libro, que es la base, que se utiliza ahora mismo en diseño gráfico y arte para la teoría del color, que si a alguien le interesa que le busque, porque es que es el manual, ¿no? El manual de sobremesa de cualquier persona que se dedique a esto. Entonces, pues básicamente tiene... Tiene los colores primarios, amarillo, rojo y azul, en sus gamas más puras. Y digamos que lo que es el opuesto, que es el complementario a un color primario... Bueno, es el complementario, quiere decir, o a cualquiera. Tenemos los colores primarios y luego los que se elaboran a raíz de las mezclas. Y esto, bueno, todos lo sabemos. Entonces, el círculo cromático, tal y como está compuesto, tenemos pues los opuestos. Entonces, por ejemplo, digamos, el naranja y el azul, esta gama de azul están opuestos en el ciclo cromático. Entonces, son justamente lo opuesto. El ojo lo establece como una combinación tipo armónica. Es decir, es tan opuesto que a la vista, al cerebro le resulta agradable. Y esto pasa con toda la rueda. Entonces, si por ejemplo, tú quieres una combinación que contraste y que llame la atención, pero que no suene mal, que no quede mal, cualquier opuesto te funciona. En base a lo que quieras. ¿Quieres el amarillo? Pues con el amarillo, pues cogemos el morado. Vamos al opuesto. Y así, ¿que quieres este naranjita un poco más tenue? Pues vamos a este añil. Y así todo el rato. ¿Que quieres un naranja más intenso? Pues nos vamos a este azul un poco más clarito. ¿Que quieres este? Este es un rojo, cadmio, que se llamaría en arte. Pues nos vamos a un celeste. Pero no es el rojo. Entonces, para resumir un poco, sería buscar el color complementario siempre del que queremos potenciar. Si quieres crear un impacto visual muy fuerte, ese sería el caso. ¿Qué pasa? Que el rojo, aquí tendríamos lo que es un rojo puro, y el azul no es tan opuesto. El complementario del rojo es este verde. Entonces, al no estar opuesto, directamente el ojo no lo entiende como armónico. Esto es como en la música. Suena o no suena bien. No hace falta saber de teorías. Tú lo ves y ves si suena o no suena bien. Entonces, ¿qué pasa? Lo que sí que puedes hacer es incluir los colores adyacentes. Si queremos combinar un rojo con un azul, tenemos varias opciones. Tienes aquí el rojo, cuyo complementario sería el verde, pero al ladito del verde está el azul. Entonces, cualquier color que esté junto a uno de los colores que vamos a iniciar para nuestra paleta, ya empiezas a meterlo en la armonía. Por ejemplo, si quieres combinar el rojo con el azul, por suerte tenemos el verde en medio, pues puedes incluir un verde. ¿Tanto a un lado como al otro? Efectivamente. O sea, realmente la combinación perfecta es este rojo con este verde. Pero como lo que queríamos era un azul, pues en vez de este verde clarito, si metemos un azul más el verde y el rojo, ya tenemos una sensación más armónica. ¿Vale? Y si nos vamos un poco más hacia la derecha de la rueda, ese azul clarito no, el siguiente, ¿ya empieza a verse mal? ¿O cómo? Aquí ya estamos con el naranja. Claro, lo ideal es los colores más adyacentes. Ya si te empiezas a salir un poco, ya por ejemplo, si metes un poco más naranja, si el rojo le metes más a un rojo más anaranjado, ya empiezas otra vez a armonizar. Porque el naranja es el opuesto al azul. Entonces ya empiezas a tener una gama más armónica. Otra opción, por ejemplo, es lo que creo que lo dejé en el comentario. Uy, te oigo un poco mal. ¿Tú me oyes bien a mí? Sí, yo te oigo perfecto. Bueno, a ver, continúa a ver si siguen esos ruidos o se han acabado. Continúa, perdona. Luego también puedes utilizar combinaciones que sean simplemente una notita de color, ¿no? Por ejemplo, el navy que comentaba yo en el comentario cuando introducimos esto. Si coges, por ejemplo, el rojo y el azul que se dan un poco de torta, pero lo metes como una nota y metes el blanco o un negro, ya tienes un contraste. Ya tienes un color más ahí. Entonces el blanco y el negro los puedes utilizar como un color base, junto con uno de los dos colores que elijas, y el otro poner una notita de color muy pequeño. Porque realmente el blanco y el negro son o todos los colores o la ausencia de color. Con lo cual ya empiezan a armonizar el resto de los colores. Entonces esa es otra opción. Y la combinación es que es muy, muy de manual también. Tú coges una persona, le pones una camiseta de rayas blancas y azules, y le pones una nota de rojo y queda divino. O sea, es precioso como queda. O, por ejemplo, cuando combinas una falda de flores de múltiples colores, y que le pongo de camiseta que no sea un liso. O no das, te pones una camiseta de rayas en blanco y en negro y te queda muy bien también. Pues sí, es un poco de contraste. Y luego, tienes también las opciones de ir metiendo más colores. Que es empezar a meter las tríadas, que se llaman. Entonces, si ponemos un triángulo equilátero, las tríadas de color. Con un triángulo equilátero, justo los colores que estén en los tres picos del equilátero, también van a ser armónicos entre sí. ¿De acuerdo? Los tres colores juntos, una combinación de tres sería. Sí, pero con el equilátero. Entonces, por ejemplo, aquí tendemos el rojo que le queríamos poner otra vez. Y mira qué bonito, ya tenemos el rojo con el azul que comentabas antes. Y si le metemos el opuesto en la tríada, el amarillo, ya tenemos una combinación armónica nuevamente. Entonces, esa es otra opción perfecta. Por ejemplo, tú ahora estás llevando, te estoy viendo yo. Tienes la silla roja, unos pendientes amarillos. Tienes el azul arriba en el pendiente. Pues esa tríada queda muy bien, por ejemplo. Lo tendré en cuenta. De hecho, hay un cartel que todo el mundo habrá visto, la película de Todo sobre mi madre. Es justo estos tres colores. Es el amarillo, el rojo y el azul en su intensidad más fuerte, con toques de blanco. A mí me recordaba también al icono de Antena 3 de hace unos años. Esta tríada se utiliza mucho. Y si, por ejemplo, la combinas con blanco, el blanco lo que hace es un poco atenuar los colores. Y si le metes negro, les hace ser todavía más fuertes y más lidos. Les salta. Y esto lo tienes con todos. O sea, esto igual, puedes irla moviendo por toda la... El círculo. Después sería el morado, el naranja y el verde, ¿no? Eso es. Entonces aquí tienes otra tríada perfecta. Claro. Qué interesante. Claro que no lo había visto en mi casa. Tenemos otro tipo de tríada y así pues todo el rato, ¿no? Esto ya, si estás en arte, ya lo tienes más que memorizado. Porque es algo que ya... Bueno, yo estudié también el bachiller artístico, pero lo tenía un poco olvidado. A ver. Los complementarios y así sí, pero más ya no. Eso de la tríada no lo había ido nunca. A ver, esto yo he estudiado ilustración y no se menciona. Y en diseño gráfico, esto lo he sacado yo de cursos de diseño gráfico. De cuando yo me he puesto por mi cuenta a hacer diseño gráfico, este es de los manuales. Y en bellas artes en la carrera es muy fácil que se estudie también. Pero que yo sepa, en los bachilleratos artísticos y demás, no. No llega a eso. Porque es meter una teoría bastante... A ver, a un alumno le puede costar bastante el tragarse estas teorías ya cuando las estás estudiando. Porque el libro de Johannes Hiten es un libro muy denso, ¿no? Me imagino. Pero al final realmente es muy efectivo. Todo esto que te lo explican, dígame con ejemplos. Si te empiezan a poner ejemplos visuales de todo ello, se entienden muy bien. Realmente, una vez empiezas a estudiarlo, te empiezas a fijar en cuadros que están pintados solo con celda del color. Y a decir, Van Gogh, por ejemplo, usaba muchísimo los contrastes, usaba mucho las teorías. Igual lo hacía antitivamente, porque creo que estudiar o estudiar arte no estudió. Pero un manejo del color brutal. Pues el viernes nos hablaron también que explicáramos un poco entre el rosa y el rojo. Están justo casi que juntos en la rueda. ¿Qué sería? ¿Que tampoco no acaban de ligar muy bien? Al revés. Ahí cuando tienes los colores muy juntitos en la rueda de color, es perfecto. Porque también son gamas muy armónicas. Lo que pasa es que son gamas que van a transmitir sensaciones más de... Depende de si estés en los fríos o en los cálidos. Son sensaciones más tranquilas, elegancia, depende de qué tipo de tonos, pero siempre, siempre se van a llevar muy bien. ¿Qué pasa? Que pueden caer como aburridos o poco interesantes. Es decir, tú juntas un rosa con un rojo y lo que tienes que tener cuidado es que sean de la tonalidad parecida. Por ejemplo, no me mezcles un rosa pastel con un rojo chillón. Vale. Me coges... Bueno, un rojo pastel ya tienes un rosa. Entonces ahí ya se acabó. Sí. Un rojo menos intenso. Entonces, el truco sería un poco coger dos colores que sean bastante parecidos en cuanto a tono y ponerles juntos. Y nuevamente, si nos ponemos a ello, metes blanco, metes negro y ya consigues una explosión ahí. Ahí ya lo consigues armonizar todo otra vez, utilizando uno como color base junto al blanco o al negro y el otro para un toquecito de color. ¿Qué pasa? Que es una gamas que no va a ser interesante como tal. O sea, no va... Porque no destacan mucho. ¿Querría decir? Efectivamente. Podría quedar bien si quieres ir, digamos, llevas un vestido rojo y te pones unos pendientes rosas. Va a quedar bien. Pero no vas a llamar la atención. Entonces, digamos, te vas a dar una conferencia. Vas a hablar ante un público y no quieres que la gente se quede embobada en tus pendientes. Porque te mueves mucho, quieres llevar unos pendientes grandes y te mueves. No quieres que la gente le distraiga los pendientes. Pues, vestir de rojo con unos pendientes rosas queda bien. Disimularía eso. Luego no le digas a nadie que como eran tus pendientes, porque nadie se va a ver fijando tus pendientes. Entonces, es... Pero bueno, es lo que tú querías llevar en ese momento y es lo que querías transmitir. Entonces, sería perfecto esta combinación. Hay que tenerlo en cuenta, efectivamente. Por ejemplo, ahora mismo tus pendientes contrastan muy bien con el fondo y con todo. Entonces, mucha gente probablemente les esté viendo y se esté dando cuenta de ello. Yo es que con el fondo, de verdad, es que no pienso nunca. Pero sí, claro. Pero tienes un contraste entre el pelo que le tienes así bastante oscuro y la silla que es roja, entre el blanco, el amarillo y tal. Tienes un contraste zulo y los cascos que están azulitos, pues ahí tienes la tienda. Mira, ¿ves? ¿Has visto? Ustedes tienes una combinación como el cartel de todo sobre mi madre. ¡Perfecta! Sí, 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 sí. Pues a ver, voy a echar un vistazo a lo que teníamos un poco guión, ¿no? Porque en estos directos guiones nos los saltamos un poco a la torera, pero más o menos para hablar de todas las preguntas que queríamos, ¿no? Sí. Pues a ver, entonces ya sabemos más o menos que el color perfecto sería el complementario de cada uno. Pero... Para llamar la atención. Para llamar la atención. Pero, ¿qué colores son los que más te gustan a ti o mejor te quedan, aunque no sea su complementario? Vale, aquí voy a meter otro concepto antes de que se vaya, porque al final tú ten en cuenta que si hablamos ya de las personas, tú tienes un tono de piel y un tono de pelo. ¿Vale? Entonces voy a meter un concepto que ya hemos hablado de tres, ahora voy a meter cuatro colores en la rueda. Aquí lo complicamos. Entonces, esto ya es para maestros de la armonía del color. Pero, igual, si te pones con estas tonalidades... Siempre, siempre... ¿Sería tanto el del centro como el del grande? ¿Perdona? Ah, el del centro es una referencia, olvídate, perdona. Es que es una rueda porque te facilita mucho más ver las combinaciones. Realmente el círculo del color sería el externo. Johan Smith trabaja con este interno también y le he querido dejar, porque como no sabía muy bien si iba a verse más o menos bien con la cámara, así señalas a todos los colores y se ve mejor la combinación. O sea, yo estoy hablando siempre de estos. ¿Qué pasa? Del de fuera. Al tener esto apuntando, ya tengo todo apuntando al color primario puro. ¿Dónde estoy? A los colores primarios puros y a lo que son las mezclas de ellos. ¿Vale? Entonces, así es. Vale. He preferido hacerla justo la de Johan Smith porque creía que iba a ser más visual, pero olvídate de la al medio y volvemos siempre con los extremos. Entonces nos fijamos alrededor. Con el círculo. Entonces aquí igual, si coges cuatro, estos van a ser armónicos entre ellos, digamos. ¿Vale? Entonces si ponemos uno de estos azules, si te fijas es casi imposible, salvo que sea el añil, que fíjate qué bonito, el añil con el rojo, ya empezamos a tener una base de armonía. Con verde y con naranja sería clarito, ¿no? Sí. ¿O podría ir tirando a cuatro colores? Sería una mezcla, sería un naranja más amarillento. Esto ya son mezclas bastante más para andar con cuidado porque si no las puedes liar un poco más. Entonces hay que... Que en un pendiente a lo mejor cuatro colores juntos ya sería un poco de caos, ¿no? Pero si te atreves, entre esos cuatro puedes marcar uno como el color maestro, otro con un color secundario y los otros para meter un tono, un splash, un gil. Como un impulso. Un poquito de color simplemente, o sea, un detallín, ¿no? Y luego pues lo que dices tú de qué colores le gustan a cada uno, qué colores me gustan a mí. Yo soy una persona, yo personalmente siempre me ha gustado el negro, o sea, yo mi color base de armario es el negro. Y luego me muevo mucho con los morados y lo que son los colores así tipo burgundi, los... ¿Burgundi es español? Perdona. Sí, ¿no? Pero no sé de qué color. Perdona, yo ya es que tengo el cóctel en el cerebro que no... Lo que sería un color así rojo oscuro, ¿no? ¿Burdeos? Un burdeos, eso es, ahí le has dado. Entonces yo me muevo mucho personalmente con esas mezclas de colores y a mí me gusta siempre meter el negro de base y luego meter algún color... Hay un poco más... Bueno, mira, si te fijas, no sé si se ve... ¿En la cortina? No. Aquí tienes rosa. Rosa negro y un poco de blanco. Entonces si te fijas, precisamente con el negro destacas muchísimo los colores. Sí, pero al final cualquier color, el negro destaca mucho, ¿no? Sí, sí, desde luego. Mientras ese color tenga una tonalidad bastante subida de tono, que sea un color bastante luminoso. Si ya esos colores los vas apagando, van a destacar menos con el negro. Entonces ahí, por ejemplo, son gamas que a mí me gusta mucho. Jugar siempre con el negro en vez de con el blanco. Hay gente que, por ejemplo, le gusta jugar con el blanco y le mete una nota de color. Pero yo, personalmente, voy al revés. Tú eres más de colores apagados o de negro y combinarlo con... Bueno, apagados también sería un poco raro, ¿no? Porque menos intensos, por así decirlo. Me suele gustar combinar el negro con morados, subidos de tono, rojos subidos de tono... Y colores, sí, sí. Realmente el negro con un apagado no me llama. El negro con un mostrano... Y me queda un poco triste también, como decíamos antes, que no llama mucho la atención. No diría nada, no diría nada. Claro. No hay nada que destaque. Y luego... Pues la verdad es que... Dime. Nada, perdona. Iba a decir que... No, dime, dime. Dentro de todas estas gamas, si te has fijado en la anterior que he señalado, que tenías el verde, el morado, el amarillo, que se estaban dando de la mano, esa era una gama muy de la naturaleza, por ejemplo. Entonces, una persona que combine esos colores, tú tienes el verde y el morado, que no es muy habitual en la naturaleza, pero lo asociamos con flores moradas y verde que queda bonito, y le puedes meter el amarillo también, y son colores que te transmitirían una sensación más de como naturaleza, más amistosa, no sé. Ahí ya luego es empezar a combinar todo lo que quieras. A ir probando, ¿no? También. Y si no quieres arriesgar, una círculo de color y fuera. Ya. Porque después es eso, que cada una tiene su personalidad y puede hacer las combinaciones a su manera también. Y hay alguna combinación que digas, o sea, ¿no? Eso duele a la vista o ya, mira, casi todas que es buena. El rojo y el azul, efectivamente. Cualquier color que en el círculo no quede totalmente complementario o que quede raro, ¿no? Que quede en un ángulo raro. Esas combinaciones las ves y quedan raras. O sea, ¿sabes qué pasa también? Que tú ten en cuenta que una persona, es lo que he dicho antes, tú tienes el color de la piel y el color del pelo. Ya. Depende de la persona cómo lo utilice, ¿no? Una persona pelirroja, con el pelo así muy naranja, digamos un pelirrojo natural, ya tiene un pelo naranja y la piel muy clara. Ya, ya. Entonces, esa persona va a tener que usar unos colores diferentes a una persona que tenga el pelo negro. Porque ella está metiendo un color naranja en el medio. O un rubio. Una persona con un color rubio en el pelo va a combinar colores de otra manera. Sí, porque al final el rojo se pone... Una persona negra tiene otro color de base. Claro. Una persona negra tiene otro color de base. Nos estamos... Yo creo que vamos a dos tiempos. Yo creo que también. De audio. ¿Qué es aquella creación? Bueno, lo que te decía. ¿Me callo? Sigue tú, por favor. Sigue, sigue. Es de chiste. Pues lo que te decía que eso, que una pelirroja, pues sería un poco raro que se pusieran los pendientes rojos o naranjas y una rubia, pues, amarillo. Bueno, raro tampoco, lo que no destacaría, ¿no? Efectivamente. Quedaría bien dependiendo de qué se quiera conseguir. Entonces, el truco realmente de las combinaciones, porque como ya le estás metiendo un color base con tus rasgos, con tu color base y tu color de pelo, es... Ahí te va a combinar casi cualquier color contigo. Yo, por ejemplo, que soy un poco blanca, pues yo no me pongo vestidos crema, tiendo a huir de los colores crema en la ropa. Ya. Porque no me contrastan, no me llama. Una persona negra se pone una camiseta crema y le queda divina. Destaca, claro. Pero un montón. Y por eso en verano tú, cuanto más morena estás, por ejemplo, pues lo mismo, te arriesgas a llevar colores más claros. Porque ya tienes el contraste, o sea, tú ahí mismo estás jugando ya con esas combinaciones de color. Entonces, es un poco el que quieres transmitir, por ejemplo. Si quieres transmitir una sensación de armonía, combina colores que estén muy juntitos en el círculo cromático. Que tengan una paleta muy similar. Entonces puedes combinar varios rojos, rosa, colores así que se parezcan mucho. ¿Qué pasa? Que eso no va a destacar. Pero igual es lo que te interesa. Si quieres llegar a una fiesta y causar impacto, coge y coge lo que más choque. Por ejemplo, una combinación que me ha llamado la atención a veces mucho es el morado con el verde. Que si lo usas con cuidado para que parezca una flor que va pasando por el campo, esa es otra, te puede quedar muy bonito. Puedes llevar un vestido verde, un zapato morado. Que depende de un poco la tonalidad de ambos, te puede quedar muy muy bonito. Claro. Sí, pues eso es. Es ir probando cada uno también porque a lo mejor la combinación de colores es perfecta, pero tú no te ves, ¿no? Uy, te perdí. A ver si vuelves. A ver si soy yo. A ver. Te he perdido un momentito. Ya, ya estamos otra vez. Y digo, a ver si soy yo que me he quedado sin cobertura o algo de eso, pero bueno, no pasa nada. Es, al final, lo normal. Que, como te decía, que sí que hay combinaciones de colores. Nada, me quedé sola otra vez. A ver. Vale, ahora sí. A ver, sí. Lo que te decía, que aunque estén utilizando esa combinación de color perfecta, habrá gente que se sienta rara o no lo acabe de ver también. Que también depende de la persona que lo lleve, ¿no? Sería. Efectivamente. O sea, a mí, por ejemplo, no me metas. Yo me he visto con colores blancos y claros y me puedes decir que me quedan perfectos y no me veo. Y no te gusta a ti, claro. O tu gusto personal, simplemente. O sea, eso ya es gusto personal más que combinaciones. Los amarillos. Yo, por ejemplo, huyo de los amarillos en general. Pero tengo, por ejemplo, el mostaza me gusta muchísimo. Entonces, a mí no me des un amarillo vivo. También es un derivado. Pero dame un mostaza. Sí, bueno. Al final es eso lo que te guste a ti, ¿no? Por mucho que no peguen o no vayan, es lo que te guste. Y luego la educación que tenga cada uno y su base cultural o su base... O sea, no educación, sino lo que ha vivido cada uno. De lo que se ha nutrido, de toda la estética que le ha rodeado desde que es niño, ¿no? Dependiendo de los colores que haya... Depende de dónde hayas nacido, ¿te refieres? Dependiendo de... ¿De la parte del mundo, por ejemplo, donde has nacido? ¿O te refieres más o menos aquí todos? Ese es un buen punto, por ejemplo. Porque yo cuando he estudiado arte, tú ves que, por ejemplo, la pintura mexicana y de América del Sur en general es una explosión de colores. Es divina. Tú te la pones a ver y es una alegría para los ojos. ¿Por qué? Porque es que mismamente la luz... Te tienes que ir fijando por trocitos porque todo llama la atención. Sí, pero tú es que allí la luz que hay es así. O sea, es que tú vas por allí por las calles y es así todo. Mientras que tú vas a España, vas por Castilla, vas a salir a dar un paseo y mismamente la ropa de la gente, ya sales y es todo. Abrigos marrones, crema, tínegro, azul marino, ya está. Algún rojo y algún mostaza. Punto. Y luego, la arquitectura igual. La arquitectura de España en general es muy monocromática toda. Entonces, todo lo que te está llegando a ti, tu estímulo visual, de lo que te rodea en el entorno mismamente, es muy apagado. Mientras que te vas a México y es al revés, es una explosión de color. ¿Qué pasa? Que cuando te pones a pinta, los pintores mexicanos utilizan muchísimo más color. Un color mucho más intenso. Muchas más combinaciones de colores más vivos, más atrevidas. Entonces, eso sin duda es por el ambiente donde han vivido y todo lo que es la exposición que han tenido a ello. Claro. Y te vas a sentir más cómodo con combinaciones vivas de colores, evidentemente. Porque eso de acostumbrado, claro. Te parecerá un poco una tontería, pero aquí en Reino Unido, por ejemplo, la gente utiliza combinaciones de patterns, de patrones, de estampados. Muy locas. Esto es muy loco. Sí, sí. Es muy, muy loco. Más atrevidos. Sí, sí. O sea, lo que es mezclarte un leopardo con una cebra, unos cuadros de estos escoceses y unos puntos en el mismo día. Todo punto. Ahí. ¿Y tan felices? Al principio me llamaba muchísimo la atención. Ibas por la calle y vas diciendo... ¡Uf! Me ha costado verlo. Ahora ya pasas y ni te... Ahora ya no te das ni cuenta. Porque viene gente a visitarte y tienes a las amigas diciendo... ¡Mira! ¡Vaya combinación! Y tú dices... ¡Ni me he fijado! Entonces, al final... Ahora ya es normal, claro. Pues sí, depende a lo que hayas conocido en tu crecimiento, cuando has nacido, pues lo que vas viendo al final es lo que el ojo se acostumbra, ¿no? Efectivamente. Y luego es eso que también hay que tener en cuenta. Me está quedando... Además es algo que nunca había analizado tanto, porque claro, yo baso todo esto en un papel en blanco. Tú tienes un papel en blanco, un lienzo en blanco. O sea, mi base siempre ha sido el blanco. Y claro, ahora cuando lo estoy pensando, cuando estoy hablando contigo, es que es eso, que la base que tienes tú como persona, la piel y el pelo, es que ahí ya tienes una base para trabajar a partir de ella. Puedes jugar más. Bueno, más que en el blanco no, pero diferente. Más que jugar más, que ya tienes una o dos o tres bases de color. Entonces, sí te van a condicionar más que una base blanca, que sería el lienzo, pero por contra ya tienes una base para conseguir más armonía. ¿Por qué? Porque tú en tu piel ya tienes todos los colores. Por lo mismo, una persona que tiene un subtono más azul va a tener una combinación de colores que le queden bien diferente a una persona que tiene un color de piel más oliva. Porque claro, uno está en el lado de los azules y otro está en el lado de los verdes. El azul es frío. ¿Qué pasa? Una persona con un subtono de piel azul le van a quedar mejor los colores. Por ejemplo, si nos vamos a metalizados, la plata. Una persona, o un oro blanco, una persona con un tono de piel más oliváceo le va a quedar mejor el oro, el dorado. Entonces, una persona con un tono de piel más frío se pone azules y le van a quedar mejor, azules fríos, le van a quedar mejor que una persona con un subtono de piel verdoso. Que a esta persona le van a quedar mejor colores más cálidos. Pues sí, si tienes que fijar más en tu persona. Simplemente eso ya te está empezando a afectar un montón. Fíjate. Pues sí, pues la última pregunta era que nos dieras unos tips, pero creo que hacemos un resumen. Porque creo que en todo el rato nos ha dado un montón de consejos. Que sería que la mejor combinación sería el color opuesto o complementario, ¿no? Para conseguir contraste, sí. Para que llame más la atención. Que después lo podemos introducir o mezclar tanto con el blanco como el negro para que dé mejor armonía, sería decirlo mejor. Para suavizarlo un poco o para que tenga una cierta coherencia. Y que los colores que están al lado de la rueda no es que destaquen mucho, pero se llevan muy bien, por así decirlo, ¿no? Se llevan muy bien también si buscas... O sea, realmente el truco es decir, ¿qué quiero conseguir hoy? ¿Quiero impactar o quiero pasar un poco más desapercibida como quien dice, no? O sea, quiero conseguir algo más armónico, más tranquilo. Por ejemplo, es eso. Los colores que están cerca en el círculo cromático vas a conseguir, como son más armónicos, un aspecto más elegante. Y si son tonos muy opuestos. Cuanto más consigas tener una gama armónica muy cerrada, vas a conseguir una imagen más suave y elegante. Es por lo que, por ejemplo... A ver, luego claro, el blanco y el negro son colores como vino. Tú te pones un traje de vestir cuando tienes una visita hiperformal y no eliges un traje con colores muy chillones, no eliges un traje con colores muy dispares. Puedes elegir un traje rojo, pero lo vas a combinar con colores, no vas a meterlo en verde, que es el complementario. Sí, llamaría mucho la atención. Efectivamente. Tú estás en una reunión y no ves a gente con esa combinación. Te pones un rojo y le suavizas con algo, te pones con una camisa naranja, por ejemplo, ahí y lo suavizas muchísimo. Tienes un traje azul, te pones una camiseta azul de otro tono, con verde, que esté bastante cerca en tono, y te va a quedar muy armónico, te queda muy bonito. Si vas a meter un amarillo, queda muy bonito. Pero todas las miradas se van a ir a ti en cierto momento, va a ser como... Claro, te van a mirar quieras o no quieras. Que ahí está el que quieres conseguir, nuevamente. Depende con el pie que te levantes, ¿no? También. O el propósito de cómo te quieres vivir. De ese día. Que es lo que dicen siempre, por ejemplo, tú vas a una boda de invitada, no te vistas de blanco, no te vistas de combinaciones que vayan a resaltar mucho luego en las fotos o vayan a ensombrecer a la novia, ¿no? O sea, claro. Tiene sentido. Pues yo creo que hemos abarcado todo lo que teníamos pensado en hablar, ¿no? ¿Se te ha quedado algo en el quintero o todo ahí afuera? Podría estar hablando. Sí, cuando me dijiste, me lo voy a pasar pipa y dije, ¡guau! Mejor, ¿sabes? Porque realmente es algo que tenía muy olvidado, entre comillas, ¿no? Es algo que usas todo el día, pero no ya de forma consciente. No te lo planteas igual. Claro. Ahora que me cuesta repasarlo ha sido como, ¡mira! Y esto, y esto, y esto. Entonces, es como... Con lo cual, si no hay ninguna pregunta realmente concreta y tal, lo podemos dejar aquí porque si no, ya te digo, puedes estar horas hablando de... Puedo complicarlo hasta el infinito, si quieres. Bueno, al final así, los trucos fáciles para que la gente los pueda utilizar y yo creo que ha estado perfecto. Sí, perfecto. Pues muchas gracias, Noelia, por la oportunidad. Gracias. Gracias a ti por hacerme compañía y por darnos todos estos consejos. Nada. Que yo también tenía alguna noción, pero que va, nada de eso. Pues bueno, pues eso. Muchas gracias y a ver si algún día nos podemos ver, no sé. A ver si es verdad. Un saludo y gracias a todo el mundo que nos ha estado escuchando. Muy bien. Hasta luego a todos. Gracias.